Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Señoras y señores, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento tierra. Tauro, Virgo, Capricornio, pero antes mis redes sociales en Instagram, arroba Hermes Ramírez H, en mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Vamos contigo, Tauro, para ti, amiga y amigo del signo de Tauro 51, el color rosado, 51 el color rosado, tienes el 10 de copas, haz de copas y tienes el 8 de bastos, cosas que hayas prometido, cosas que tienes que cumplir. Vas a recibir una gran noticia correspondiente a un tratado, a una legalización, algo legal, una documentación, unos trámites ante un organismo. Vemos que vas a tener pensado viajar a un lugar para disfrutar del sano esparcimiento con la familia, para poder disfrutar del compartir con tu familia. Tendrás un regalo que te llega del cielo, una bendición que te llega del cielo. Recibes una visita agradable a tu casa. En la parte de la salud, algo relacionado con la parte de los hombros, tiene que ver con las articulaciones de los hombros, tiene que ver con la parte del cuello. En la parte económica, alguien cree en ti, tiene confianza en ti, te respalda, te apoya y vas a hacer una inversión con esa persona. En la parte laboral, te van a dar un buen consejo para que tomes sabias decisiones y no te vayas por el camino equivocado. En la parte del amor, en el amor usted recibe la buena orientación de una persona muy espiritual, de una persona noble, honesta, con un gran sentido de responsabilidad, con un gran sentido de humildad y con un gran sentido de amor y de armonía. En la parte del amor, tú y tu pareja quieren llegar a viejos, llegar a adultos mayores y que juntos poder hasta el final de los tiempos. En la parte de los solteros, vas a conocer a una persona que te gusta, que te agrada, que te va a mover el alma, te va a mover el corazón. 51, el color rosado. Vamos ahora con Virgo para nuestros amigos y amigas del signo de Virgo. 19, el color blanco. Tiene la carta del mundo, la templanza. Tienes la carta del juicio. Tiene la carta del mundo, la templanza, el juicio. Estas cartas están diciendo también que tienes que poner en orden tu vida. Tienes que organizarte. No te vayas a la ligera. No tomes decisiones equivocadas. Trata de ser consciente. No tomes decisiones que te vayan a llevar por un camino torcido. Vivirás una experiencia religiosa en un templo espiritual. Una persona te ayuda, te da la mano en un lugar que tú nunca imaginaste que podías recibirlo. Te regalan vestimenta o te dan un detalle que te alegra el alma. Te regalan un perfume o una prenda de lujo. En la parte de la salud, yo hago un cierto dolor de cabeza causado por el estrés. En la parte económica, estás tratando de ver cuánto tienes. Estás contando dinero para tomar en cuenta cuáles son los futuros pasos que tienes que dar en relación a las futuras inversiones. En la parte del trabajo, estás pensando, analizando. Estás como una persona muy intuitiva, sigilosa, determinante. Para que la parte profesional, en estos tiempos que están por llegar, usted tome las mejores decisiones, se enrumbe hacia un futuro mucho más productivo y que su negocio empiece a crecer. En la parte del amor, recibes la ayuda de una persona religiosa, espiritual, mística, como para que puedas resolver cualquier crisis que puedas tener con tu pareja. Solteros, tu padre o tu madre necesitan darte un consejo. Te quieren hablar, comentarte algo. Hay una situación que tiene que ver con tu padre que te está indicando una suspicacia. Aquellas personas que tienen a sus padres fallecidos, prendan, enciéndanle una vela, hablen con ellos, siéntense en un momento de reflexión y conversen con sus seres queridos que están en el cielo. 19, el color blanco. Vamos ahora con Capricornio. Para nuestros amigos y amigas del signo de Capricornio, 85, el color gris. 85, el color gris. Hay personas que han puesto en tela de juicio tu preparación personal. Hay personas que se han burlado de ti. Hay personas que no te han respetado. Hay personas que no han sido honestas contigo y que por ende no han tomado en cuenta el sacrificio que tú has hecho para poder llegar a donde tú estás. Una persona, recibes una herencia, te dan una herencia, recibes un dinero, te depositan un dinero, te pagan un dinero. Usted va a tener la oportunidad de tener en la mano un dinero. En la parte de la salud, esto guarda relación con los muslos, los músculos. La parte blanda del cuerpo también, esto tiene que ver con los músculos, los muslos. Esto tiene que ver también con que tienes un desgarre muscular, algo tiene que ver con una torcedura. En la parte económica, dice aquí, no gastes dinero en cosas inútiles que te vayan a llevar a un proceso de necesidad donde no cuentes con nadie. Tú te vas a dar cuenta realmente quiénes son tus amigos cuando tengas una necesidad de salud, de dinero, la parte económica o simplemente por un problema legal. En la parte laboral, usted renuncia, está esperando el próximo año para buscar un nuevo rumbo a nivel profesional. En el amor, usted quiere mudarse, quiere una casa nueva, quiere un lugar más propicio para tener la amplitud del hogar, la amplitud de la familia. Usted va a tener un viaje importante que le va a traer satisfacción. Solteros, cuidado con la ingesta de algún tipo de bebida que le vaya a ocasionar trastornos, que le vaya a ocasionar problemas y que después no tengas cómo salirte de esa situación o de esa circunstancia. Para ti, 85 el color gris, soy Hermes Ramírez. Mi número para ti, Capricornio, 85 color gris. Dice aquí, vivirás una experiencia muy grata con alguien que te va a recomendar para un futuro negocio. Soy Hermes Ramírez. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete y toca la campana. Ya regreso con todos y cada uno de ustedes. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.